Siempre hablamos de por qué es bueno adoptar hábitos saludables, pero no siempre se traduce en acciones, porque nos olvidamos de hablar de lo bien que se siente estar saludable. Yo me siento muy bien cuando salgo a correr. Lola, se siente muy bien cuando su mamá la abraza. ¡Ah! A mí me gusta comer manzanas y eso me hace muy feliz. Gracias por ver el video.